Música ¿Qué tal? Buenas noches. Enseguida les contamos esa eliminación del guagua en la copa, pero antes actualizamos el marcador del encuentro que disputa el Club Deportivo Tenerife en Gijón, Calmeno Martínez. ¿Qué están haciendo los blanquiazules? ¿Qué tal Jesús? Buenas noches. De momento el encuentro marcha empate a cero. Está a punto de comenzar la segunda parte y lo que podemos decir Jesús es que el Tenerife está dominando estos primeros minutos. Esta primera parte, las ocasiones más claras para los de Luis Miguel Ramis, el técnico tarraconense que hoy ha hecho debutar a Quique Salas en el centro de la defensa. En el lateral derecho ha metido a Buñuel en lugar de Melot y en el centro del campo hoy corredera ha sido titular por parte del Sporting de Gijón. Miguel Ángel Ramírez ha apostado para el ataque por el tinerfeño Cristo González. Como decimos, las ocasiones más claras para el Tenerife. De momento empate a cero. A punto de comenzar la segunda parte. De ganar hoy los blanquiazules Jesús supondría el cuarto triunfo en los últimos seis partidos. Habrá que esperar a mañana para ver a la Unión Deportiva Las Palmas frente a una ponferradina necesitada de puntos. Los amarillos realizaron hoy el último entrenamiento antes del partido. García Pimenta tiene al menos dos incógnitas por despejar. Podría devolver a la titularidad a Enfulu, que ya tuvo minutos en Butarque, o seguir apostando por Fabio. El técnico valora también dar entrada a Sandro en la banda izquierda. Ligeros retoques a un once muy definido. No vamos a hacer rotaciones, seguro. El equipo que salga el domingo no va a tener en ningún caso en mi cabeza el partido contra la Andorra del viernes, seguro. Yo creo que tengo que ser exigente con la plantilla y pensar quiénes son los once primeros jugadores mejores para jugar cada partido. Independientemente de si soy injusto con jugadores, porque lo soy, porque hay gente que merece jugar y no están jugando porque tiene que jugar otro compañero. Pero como digo, esa es la grandeza de este equipo. En segunda federación, el Atlético Paso recibe mañana al Socuellamos, un rival directo por la salvación. Manolo Sanlúcar espera que su equipo aproveche la oportunidad en un encuentro que ofrecerá en directo esta casa desde las once y media. Para intentar marcar un poco de diferencia y salir de ahí, hay que ganar partidos continuados. Y eso es lo que nos hace falta y el domingo debimos hacerlo. Enfrontar el partido como lo hacemos en casa, trabajando para no decir eso de hay que ganar, hay que ganar, hay que ganar. Sino centrados y focalizados en lo que hay que hacer para ganar y hacer las cosas bien. No habrá representante del Canario en la final de la Copa del Rey de Volei. El incontestable líder de la fase regular de la Superliga masculina cayó en semifinales después de imponerse por 3-0 al Arenal MB en cuartos. El Guagua perdió 3-1 ante el Teruel. El conjunto de Sergio Camarero igualó el choque tras el triunfo aragonés de la primera manga. Pero no supo resolver las dos siguientes en las que cayó 25-22 y 25-23. Y el Tenerife Clarinos no pudo regalarle una victoria a su afición en este sábado de piñata. El conjunto morado perdió 65-83 ante el Barça. Y eso que las isleñas dominaron el primer cuarto con actuación destacada de la norteamericana Aisha Shepard. Que se fue a los 22 puntos para convertirse en la máxima notadora local. La derrota que con una jornada mantiene a la jugadora de Raquel Álvarez en la última posición de la tabla. Ya conocemos a las selecciones que se disputarán el título del torneo Alfredo Martín el Palmero en categoría cadete. El Gifes se impuso a la anfitriona Lanzarote por 24-9. Mientras que La Palma tumbó a Fuerteventura por 25-8. La final se celebra mañana a partir de las 11 en San Bartolomé. Ya sea el Sotero es el nuevo campeón de España absoluto de lanzamiento de disco. El disco bolo del Tenerife Cajacanarias logró en Gabá su mejor marca y confirma su recuperación. Trajo la operación a corazón abierto que lo mantuvo alejado de las pistas la temporada anterior. Y finalizó la Tracarán Canaria Classic con dos claros protagonistas. El catalán Andreu Simón y la estadounidense Courtney de Water se subieron a lo más alto del cajón. Ambos dominaron con solvencia una prueba que volvió a dejar imágenes espectaculares. En la playa de las canteras más de 600 valientes tomaron la salida a la pasada medianoche para aventurarse en una travesía de 128 kilómetros que les llevaría a atravesar la isla de norte a sur luchando con la climatología y con la orografía de un terreno que les permitió disfrutar de paisajes únicos. Pasión por un deporte que no entiende de cansancio ni de desniveles positivos de más de 7.000 metros. Son deportistas hechos de otra pasta como el corredor catalán Andreu Simón con un plan específico para controlar su diabetes supo reponerse a tropiezos y caídas escandalosas para cruzar la meta en primera posición con un tiempo de 13 horas, 39 minutos y 33 segundos. Como importante fue la gesta del estadounidense Courtney Downwater que agrandó su leyenda conquistando su primera carrera en España entrando en meta en la séptima posición de la general a solo 61 minutos del ganador Andreu con un tiempo de 14 horas, 40 minutos y 39 segundos. La noche fue genial, el tiempo fue genial y estuvimos por partes muy guays del recorrido. Downwater y Simón, dos flamantes ganadores que generan afición y engrandecen las carreras de montaña y en la tras Gran Canaria han dejado su huella. Volaron Simón y Doug Water por la cumbre de Gran Canaria y falta una semana para que lo hagan también los monoplazas de la Fórmula 1 en el arranque del Mundial. Últimas jornadas desde pretemporada en Bahrein. El mexicano Checo Pérez destapó el potencial de Red Bull, fulverizando en el tiempo que había marcado Hamilton. Carlos Sainz finalizó quinto y Fernando Alonso se dedicó a probar su ritmo de carrera con el Aston Martin. Finalizamos, se quedan con el tiempo. Buenas noches. ¡Suscríbete al canal!